La Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. El camino estará lleno de pruebas. Clara, ¿estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. Ahora voy, papá. Las altas murallas del castillo esperan, tentadoras. Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias. Es posible que sean sanguinarias. Parece una figura de aquel juego al que solían jugar papá y mamá. ¿Por qué está aquí en el parque? La base está marcada con una A de Amelia, mi madre. ¡No! Su puntería suele ser mortífera. Espera. ¡Lara podría dar a una mosca en un carro a cien metros de distancia! ¡Lara! ¡Lara! La Reina Blanca, encerrada, pero no olvidada. La excavación no tardará en desvelar los secretos de este sitio. Descubre unos extraños jeroglíficos. ¿Pistas sobre la tumba prohibida, quizá? Tendré que esforzarme más. ¡Tumbas recientes! Al rey no le gustan mucho los intrusos. Las puertas del castillo están bien vigiladas. Por eso, Lara no utiliza la entrada principal. ¡Oh, valeroso caballero! ¡Víctima de la maldición del rey! Condenado a hacer guardia para ahuyentar a otros de la tumba prohibida. ¡Vamos! 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 ¿Qué fue lo que dijo papá? Los claveles brotaron donde cayeron las lágrimas de la Virgen María. ¡Vamos! 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 Es increíble. Croft ha entrado en una cámara funeraria que nadie había pisado en milenios. Creo que hay algo ahí arriba, en el nido de la cámara. El cuervo. Prueba de habilidad. Nuestra heroína tendrá que acertar para que la cesta baje. El tesoro queda desvelado. Creo que es de cuando recorrimos el Memsha. No recuerdo mucho, salvo el intenso aroma a especias del bazar. Mamá parece muy feliz. Y papá también. No es justo. ¿Por qué tuvo que morir? No es justo. ¡Es justo! ¡El suelo cede! ¡Lara se precipita hacia la oscuridad! ¡Lara escala sobre un lago de gaba hirviente! ¡Lara! ¡Gracias! ¡Lara! 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 Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará a que Croft escale el castillo. La torre es más alta de lo que pensaba. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína ha visto otra entrada. ¡Fuera! ¡Vete! La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro. Y los expulsa de su mente. ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ya casi estoy! Recupera el equilibrio y su objetivo Ahora debe dirigirse a la tumba prohibida Los parapetos están dañados Tendrá que pasar como pueda Está tan cerca que casi puede tocarlo Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino Tiene que haber otra entrada La intrépida aventurera ha coronado la cima Al fin encuentra un acceso, abajo Tendrá que ir con cuidado ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! Croft sonríe ante su astucia Ya está cerca ¿Qué pasa? ¡Mierda! 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 Finalmente, entré en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en treinta norte y noventa este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? La nota decía noventa este y treinta norte. Con luz, liberó a su amor. ¡Ha funcionado! Esto es egipcio, una caja contra el mal de ojo. El contenido se suponía que servía como sustento en la otra vida. Esto es egipcio, una caja contra el mal de ojo. El contenido, un pergamino bizantino. La justicia es la voluntad constante de dar a todos lo que les corresponde. Emperador Justiniano Esto es un juego antiguo, dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Esto es un juego antiguo, dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? La copa de San Juan. Al apóstol le dieron un cáliz de vino envenenado. Pero tras su bendición, el veneno se transformó en una serpiente y pudo beber sin problema. La cabeza del rey David, de pastor a rey. ¿Quién se imagina algo así? Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada. Barda de mediados del siglo XIV. Alemana, creo. No puedo ni imaginar lo que pesaban las bardas. Pobres caballos. Seguro que el pobre animal casi ni podía ver con esta testera. La pobre reina. Tras la dolorosa muerte que sufrió María Teresa, el rey dijo, Este es el primer problema que me da. El rey Sol, Luis XIV, se casó con María Teresa, lo que puso fin a una larga guerra entre Francia y España. Croft ha llegado al entresuelo prohibido. Tendrá que ir con cuidado. Un bebé de tiranosaurio Rex. ¿También perdió a su madre? Un bebé de tiranosaurio Rex. Un yatiri. Un curandero sudamericano. Estas máscaras te siguen con la mirada. Te pongas donde te pongas. Esto parece Maya. ¿Es Kukulkan? ¿Quiénes serán esos dos perros? Cráneos de animales. Símbolos de muerte y grandes cambios. Esto es de Colombia. Una máscara del jefe Zenú. ¿Estos ojos habrán visto el dorado? Hay cosas que no había visto nunca. Un osario. Es una caja que contiene los huesos de un cadáver. No entiendo la inscripción. Los conquistadores llevaban este tipo de armaduras durante la era de los descubrimientos. Me pregunto qué encontraron. Una estatua de un ariki. ¿De las Islas Kuk? Vigésima quinta dinastía. El interior del sarcófago es sumamente intricado. ¿Esto parece griego? No, persa. ¿Qué estará protegiendo? Una máscara tribal africana, hecha de oro. Puede que asante. La máscara mortuoria de Agamenón. Hallada en Micenas. Una leona persa. Pero alguien le ha robado la cabeza. ¿Qué estaría mirando? El murciélago despliega las alas. ¿Qué estaría mirando? El murciélago despliega las alas. incorporating arras. No. ¡Suscríbete! ¡El escudo del caballero refleja el rayo de luz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! La reina blanca, atrapada. Tengo que ayudarla. ¡Ya puedo liberarla! Con luz, liberó a su amor. ¡Impresionante! Con el corazón a mil, Lara cruza el umbral hacia lo desconocido. Son cosas de mamá. El camino estaba oscuro y protegido por murciélagos, dijo el caballero rojo. La reina blanca lo miró con una sonrisa curiosa y dijo... ¡Nadie! ¡Los murciélagos no me dan miedo! ¡No me asusta nada! Cuéntame, pues. Tú y yo cabalgando sobre un tiranosaurio en Egipto. ¿Y papá? ¿Trabajando? ¡Volveré! ¡Los murciélagos no me dan miedo! Amelia, esto es muy, muy importante. No puedo abandonar mis responsabilidades a punto de... ¡Siempre estás igual! Tu obsesión está destruyendo a esta familia. ¿Obsesión? ¡Estoy obsesionado! Estás perdiendo la infancia de tu hija porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta del mundo. ¿Por qué no eres peligroso con lo que tienes? Por el amor de Dios, tú no tienes que afrontarlo. ¿Papá? Por el amor de Dios, no lo entiendes. Esta es probablemente la más importante. Tengo que hacerlo, no lo ent... ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! Por favor, papá. ¡Despierta! ¡Papá! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Buenos días! Bueno, ¿una montaña coronada de plata? Sí. Me... ¡Papá! ¡No me dejes! No, no, no. No, no, no. 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 No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hay una carretera. Vamos a mirar. ¿Qué pasa? Eres el de logística, ¿no? ¡Eh, un momento! ¡Los tengo! Espera, son aliados, pero mantén los ojos abiertos. Yo me encargo. Llácalos de un país. Asegúrate de que nada pueda pasar. Quiero toda esta zona clausurada. Sí, señor. Si hay algo en este lugar, lo encontraremos. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? ¡Oxidado! No te distraigas, Méndez. ¿Cuándo fue la última vez que se revisó? Está oxidado. ¿Cuándo fue la última vez que está montada? Cualquier cosa que se mueva o que no lo haga. ¿No han encontrado la reliquia? Me encantaría ser yo quien lo hiciera. A mí no. ¿Por qué no? ¿Puede que haces? Seguramente estaría muerto. No, gracias. Prefiero seguir aquí sentado buscando enemigos. ¡Venos a andar al vigilar, caballero! ¡Venos culos! ¡Sí, señor! ¡Clara, vía libre! Tendremos que ir por debajo. Sí. Sabemos que ahí está el templo principal. Debemos buscar una ruina más pequeña. Espera. Vale. Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él. Tendremos que recortar el... ¿Por qué no probaste el puente? Ah, estoy seguro de que probamos el puente antes. Jo, no pienso cubrirte. Quizá consigamos sacarlo. Es posible. Deja que lo pienses. Podemos con ellos. De acuerdo. Ve a la izquierda. Yo me ocupo de ellos. ¿Pero qué? Escóndete. ¡Hey! ¡Sammy! Les dije que probaran el puente. ¡Hijo de... ¡Hey! ¡Hey! ¡Uno menos! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí. ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé. No es precisamente la civilización que esperaba. No, no, no. 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 No, no. ¿Por qué estas casas están tan alejadas de...? ¿Todo? A lo mejor por eso no puedo dejar de viajar. No, no, no. No, no.